Pues ese Hola mis chicos Bienvenidos otro lunes más al canal Hoy vuestros deseos se han hecho realidad Porque como me petasteis a likes el vídeo anterior Pues decidí subir este mega haul de otoño De mis últimas compras de ropa Que hay millones de cosas chulas Para que no os quedaseis sin todas esas prendas Pero, pero, os tengo que decir Que me hicisteis claro Porque luego muchas veces se ha agotado tal Os voy a recordar una vez más Que todos los looks que subo en Instagram Todas las prendas, todas esas cosas Aunque todavía no haya hecho vídeo sobre ellas Siempre las podéis encontrar en 21 Buttons Ya os he hablado de ella Pero por si acaso os lo recuerdo Que es una aplicación que es como Instagram Que podéis seguir a vuestros influencers favoritos Y allí lo guay es que Puedes etiquetar cada prenda Y ponerle el link a la tienda Que por qué no lo hace en Instagram No importa Porque 21 Buttons lo hace por vosotros De hecho, os lo voy a enseñar Que yo lo tengo aquí Aquí en mis carpetitas del móvil Tan monas Os vais a la sección de compras Y veis Ahí este 21 Buttons Que es ese botoncito ¡Tanam! ¡Manu! Uy, yo gusto Manu Es guay Bueno, mi perfil es Natalia Cabezas Trendy Barra baja Taste Os dejaré el link De abajo Con todas las demás prendas Así que bueno Dicho esto Y que os dejaré abajo el link Junto con todas las prendas También a mi perfil En 21 Buttons Para que nunca os quedéis Sin una prenda Que os guste De las que yo saco Vamos a empezar ya Con este ¡Mega home! Vale, voy a empezar Por mis compras En una tienda Que seguramente no conocéis Porque es muy nueva Es Avenida 23 Y tiene un montón De marcas chulas Súper guays Con prendas Súper especiales Lo primero de todo Es este jersey De American Mintash Que como veis Tiene la manga Agullonada En este color turqués Está precioso Y que tiene como Pelito y es súper suave Y maravilloso Y el color Es que no me puede gustar más Y lo segundo Es esta faldita Como veis Plisada Con estampado De leopardo Multicolor Súper chulo En azul turquesa Amarillo Y negro Bueno y blanco A ver si me encanta esta falda Porque cuando llegue el frío Y haya que ponerse medias Como lleva el negro Y además es sueltecita Pues va a quedar bien Con las medias A pesar de que sabéis Que a mi No me gustan Nada Las medias Lo siguiente Es este otro jersey Básico Gris Pero que tiene el bajo Asimétrico Es un poquito más corto Por delante que por detrás Y además tiene El final redondeado Que me pareció Pues que va a quedar muy guay Cuando lleves camisetas sueltas Por debajo Vestidos Faldas Y de hecho para vosotros Me lo probé con esta otra falda También de avenida 23 Mirad que bonita Que tiene como Micro estrellitas Tiene pequeñas estrellitas Plateadas Y yo creo que con el jersey Gris Queda chulísimo Y tiene como Varias capitas Y lo mismo Como es suelta y es negra Yo ya me compro Las faldas Para otoño Pensando cuando haya que ponerse medias Y esta yo creo que también es perfecta Para eso Ya os vais a dar cuenta De cuánto me ha gustado El estampado Leopardo multicolor Porque me he pillado La camisa a juego Hombre no creo que me lo ponga a juego Si os digo la verdad Pero en camisa También me pareció Súper bonita Te lo puedes poner con todo Con vaqueros Con un pitillo De cuero De vinilo Como he hecho yo en este caso Con una mini de cuero No sé Es que con millones de cosas Y creo que Nos va a alegrar un poquito más Los días de invierno Y la mini que llevo Es esta de aquí Que como veis es muy sencilla Es lisa Tiene bolsillitos Me chifla Que el corte va bajito De hecho Tengo que confesaros Que yo la he cortado en largo Porque claro Como va la cadera Para mi gusto Quedaba un poco larga Ya sabéis que yo soy de ahí Muy cortita Y lo llevé el otro día A la modista Y me corto un trocito Y ahora pasamos A otra marca Que os aseguro Que si la conocéis Que es la marca de mi amiga Aida Es Dulceida Shop Me ha regalado dos cositas Que son muy guays Además es el vestido Que llevaba en el vídeo Con Jaime Es este vestido aquí De rayas La verdad es que el tejido Me flipó Porque es como Súper gordito Tiene peso La caída es guay Sienta genial O sea Creo que es uno de esos vestidos Que cuando estás ahí agobiado De no sé qué ponerme Pum Y lo he probado con chaquetas Y me encanta O con chaqueta de cuero O con chaqueta vaquera Y la otra prenda Que me ha regalado Es esta maxi sudadera De Niki Me encanta O sea me encanta Me encanta Me encanta De hecho me la pillé La talla M Para que fuera todavía más gigante Y me gusta para llevarlo O bien con leggings Y o algo así O bien solo Por si acaso Viene un viento O lo que sea Igual me pongo una faldita De cuero de abajo O algo así Pero que haga efecto vestido Y con unas botas militares Unas martins Para darle caña a Niki Y ahora cambiamos Y vamos con ASOS Donde me he comprado Un montón de cosas La primera es esta de aquí Que es un vestido de cuadros Sabéis que los cuadros Esta temporada Sean muchísimo Es estilo camisero Y de bajo asimétrico Es mucho más largo Por detrás Que por delante Me parece perfecto Para días de diario Para ir a tomar algo Dependiendo de cómo lo combines Incluso con unas botitas de tacón Con un jersey por encima Que se vea solo Lo que sobra Por delante y por detrás Con chupa de cuero Con Con todo Además los cuadros Negros y blancos Son súper combinables No sé Creo que es de esos vestidos Como para ir mona Y así como muy casual El siguiente Es este vestidito En tonos rosas Granates y azules Con estampado de flores Tiene la espalda al aire Igual Lo mismo De estos que Estás tan cómoda Y favorece un montón este color Porque la verdad Es que mirad Como favorecen Estos colores a la cara Y a este le daría siempre Como un rollito más bojo ¿No? Pues a lo mejor Lo combinaría Con una chaqueta Estas gordas de lana Con un sombrero Con un botín De corte campero El siguiente Ya lo estrené el otro día Que salí de fiesta Y fui a un concierto Fui a ver a Juanito Macandé Y es este vestido de aquí Que me súper alucina O sea Es un vestido negro Que me voy a poner De aquí A que se rompa Seguro Porque además Es de lo típico Que no pasa de moda Que dentro de cinco años Me lo seguiré poniendo Para salir Lo único Os aviso Tiene muchas transparencias Hay en H&M Unas camisetas Que son como tipo Vestido ajustado Que llegan por aquí Es como una camiseta Atirante súper larga Entonces yo lo utilizo De combinación Y es lo que me puse Debajo de esto Y aún así Deja ver el escote Tan bonito que tiene Por delante Y por detrás Este de aquí Estará Que me creo Que me creo la flamenca De whatsapp Cuando me lo pruebo Y es un vestido Con volantes En color rojo Fresa De lunares Y son de estos Que son como tipo Como si fuese un batín Que te lo enrollas Y te lo atas Vaya Lo que os voy a decir Es que el rojo Favorece un montón Los lunares Me flipan Y creo que ha sido Una buena compra Y en ASOS Por último No podía faltar Algo de terciopelo Este es el vestido Que quizás Sea más tendencia Y que me puedo cansar Antes de él Pero bueno Como tampoco costaba mucho El color así como Mostaza Marillento Me gusta mucho Como sabéis El terciopelo Se lleva un montón Y el otro día Me lo probé Con las botas De terciopelo Para hacer total look Las que os enseñé En el vídeo anterior Las azules Y un bolsito azul De terciopelo O sea todo terciopelo Y quedaba tan guay Pero tan guay Que ya me lo veréis Por Instagram Dentro de poco Y ahora os voy a enseñar Un par de cositas de H&M Porque la verdad Es que lo que más compré Fue complementos Que ya os los enseñé En el vídeo anterior Uno es Este jersey rojo Finito Con rotos Es cortito Sabéis que el rojo Es súper tendencia Esta temporada Pero bueno A mí me ha gustado siempre La verdad Creo que favorece mucho Y da un montón de juego Y queda genial Con vaquero Con negro Con beige Es que con casi todo Queda bien Y la verdad es que me ha parecido Muy mono Para esta época En la que todavía No hace mucho frío Es finito Me mola lo de los rotos Tal Y lo otro que me compré En H&M Es este jersey En color blanco Además creo que me va a hacer Buen servicio Porque hasta que llegue El frío 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 De ponerse jerseys De lana Este es como de algodón Y me gusta el punto gordito Que tiene El dibujo de los ochos Me parece súper bonito Y ya pasamos a Zara Que es donde más he comprado Yo creo Y lo primero que os voy a enseñar Esta faldita vaquera Que tiene rotos Y perlitas Que me pareció preciosa La verdad que lo de las perlas Le da rollazo A una falda vaquera De hecho me lo probé Con el jersey rojo Para que lo vierais Y creo que Es un look Que me voy a poner Este fin de semana Seguro Porque me parece Súper bonito Le daría un rollo Como militar A lo mejor lo combinaría Con la gorra Que os enseñé La del vídeo anterior Y unos botines Así cañeritos también Otra de mis compitas En Zara Es esta falda Que puede parecer muy clásica Pero yo creo que es todo lo contrario Le voy a dar también rollos muy militares Me gusta porque lleva la doble botona dura Y bueno Es que no sé si se aprecia ahí La rayita fina que lleva En blanca Tiene dos bolsillitos Aunque sean de palo Os lo digo La quiero para eso Para darle rollos como muy cañeros Aunque parezca una falda clásica La quiero utilizar para justo lo contrario Y la última faldita Que me he comprado en Zara Es esta de aquí Que en realidad es una falda pantalón Y este es uno de los estampados Que no puede faltar En vuestro armario Este invierno No puede Os obligo A compraros algo Con cuadros ¿Cómo se dice esto? Príncipe de Gales ¿No es? ¿Ti, ti, ti? ¿Cómo viene el público? Tipo Príncipe de Gales En cualquier color En el que queráis Pero sí que es verdad Que este año Lo peta este estampado Y que da también Mucho juego A la hora de combinar Y de llevar diferentes estilos Así que ya me veréis Con esta faldiqui Mucho por ahí Bueno y en Zara También me he comprado Este body que veis Con brillitos Que lo saqué en Instagram También el otro día La verdad es que es muy bonito Este punto Y lleva como purpurina plateada Y estos vaqueros La verdad es que me he comprado Varios vaqueros En Zara últimamente Y yo creo que han cambiado No sé Los patrones o algo Porque sienten Genial Y a mí antes los pantalones de Zara No me gustaba como me sentaban Pues unos son estos Que llevo puestos Que como veis son rectos En realidad En la web Los ponen como boyfriend Entonces yo lo que hice Como quería que me quedasen Más ajustados Fue comprarme una talla menos Yo suelo usar la 36 Y esta es una 34 Entonces como veis Como veis Me quedan un poco más pegaditos Me quedan más slim Que boyfriend Y sigo con los bodys Porque me he vuelto loca Con los bodys En Zara esta temporada Y no solo me he pillado El que yo he puesto Me he pillado otros Más arreglados Que es que no sé Con cuál me quedaría Si me decís Quédate con uno Me tiro por la ventana No sé con cuál me quedo Uno de ellos es este Es como de raso Y lleva dibujos de flores En amarillo En verde En negro Y me parece Una pasada Y además es que estos bodys Dan mucho juego Porque si te lo pones con unos vaqueros Y un botín plano O algo así O una bailarina Vas para cualquier día de diario Si te lo combinas A lo mejor con una minifalda Y unos tacones Para salir por la noche Es que dan tanto juego Me encanta Otro de los bodys Que me he comprado Que lleva hombreras Y no le he dado la vuelta Es este Que es como En un tejido de crepe Muy bonito Porque tiene como mucho peso Mucho volumen Y es blanco Básico Es como una camisa Con un escote también muy grande Y sobre todo Me encanta el detalle de las sombreras Creo que las sombreras En ciertas prendas Favorecen un montón Y le dan ese rollo No sé Más potente A los looks Porque si no Una camisa blanca Es como muy naif Y esto lo hace Como un poco más rockero Y la verdad es que Me flipa Creo que es un básico Brutal Esto también creo que va a estar En mi armario Forever and ever Y el último de los bodys Este de aquí Que me visteis En las fotos De la presentación De Rihanna En Madrid Y en stories Y en todo Que es este body También como de raso En color azul Eléctrico Con flores naranjas Rojas Y también lo mismo Con un escote muy pronunciado Y bueno Este color Este color Que es maravilloso Y ahora voy con otro De los vaqueros Que me he comprado Este todavía no lo he estrenado Es este Que como veis Tiene arandelas También es de corte slim Pero este sí que me lo he cogido En la 36 En mi talla Porque este no es muy ancho Un vaquero gris Si le metes un detalle especial Como son las alarmelas estas En la pata En el culo Y en la cintura Pues ya lo hace un vaquero especial Y además Sienta muy guay Es parecido A este otro Que no paro De ponérmelo No paro Os dejaré los links de todo Para que podáis ver exactamente Los modelos de vaquero que son Que son los que ya en el vídeo anterior Y muchas me preguntasteis Que estos son más carros Que quiere decir que abajo Se ajustan un poquito más Pero también son como Anchitos Estos creo que también Me los coge mi talla Si estos son la 36 No son demasiado anchos Y también es un gris lavado Pero este es básico No lleva nada Pero sientan Genial Que el color es precioso Y por último El vaquero loco De la temporada Que va a ser este de aquí Que lleva cintas a los lados Lo que pasa es que a mi no me gusta Hacerle un lazo Así que las tendré que cortar Para no pisarlas Porque me gusta llevarlos abiertos Y es un vaquero Muy parecido Al que llevo puesto Porque ellos Lo venden como boyfriend Y entonces también Lo cogí en la 34 Para que me quedase más ajustadito De hecho como veis Todavía está sin estrenar Y me queda quizás Demasiado ajustado Pero bueno Esto en cuanto te lo pones una vez Ya sea de sí Ya sabéis Y creo que pues eso Es un vaquero azul clarito Que para los looks de invierno Con jerseys borditos Y todo así Oversize Que se vea la pata Con las tintas Pues creo que me va a dar Muchísimo juego también Otro de los basiquillos O prendas súper combinables Que me he comprado Es esta blusita O top Que lleva encaje en el escote El tirante súper finito Está como plisado ¿No? La caída es plisada Para llevar así sin más Con una chaqueta de cuero O vaquera encima Una parca No sé Con cualquier cosa Es que el encaje negro Queda bien con todo También me gusta mucho Que se vea con escotes A lo mejor en jerseys Sabéis esto Que se deja caer un hombro Que tiene un pico muy pronunciado El jersey Se ve un poquito El encaje y el negro Y creo que queda Precioso Y ahora sí que sí La última prenda de todos Es un abrigo Pero un abrigo finito De hecho no me he querido Comprar todavía abrigos Porque como ha hecho Tantísimo calor hasta ahora No me gusta tener las prendas Esperando mucho tiempo En el armario Porque digo Es que igual Para cuando llegue el frío He visto otro que me gusta más De momento solo me he comprado este Porque es un abrigo Como más de entretiempo Tipo blazer Más gordito que una blazer Es abrigo pero aún así De entretiempo No abriga mucho Y como veis Príncipe de Gales Que también creo que Como prenda exterior Tiene muchísimas posibilidades Lo único La verdad Os digo Que este también lo voy a llevar A la modista Todavía no tenía tiempo Le voy a cortar Un trocitín Un poquito de largo No mucho Me gusta que sea largo Tipo levita Pero para mí Para mi altura Yo mido No llego uno a 70 Uno a 68 Por ahí Uno a 69 Para mí Es un pelín largo de más Entonces nada Un trocito así 10 centímetros Le voy a cortar Pues nada mis chicos Esto ha sido todo Que no Que me queda una cosa Muy importante por deciros La ganadora Del sorteo De la lámina Enmarcada Con esta foto Tan chuli De hecho Ahora se la dedicaré Janet Mueladel Mueladel Me encantaría Por favor Janet Bueno Me pondré en contacto Contigo por supuesto Para enviártelo Que además He leído en el comentario Que lo quieres poner En tu clínica dental Gracias porque te guste Mi sonrisa Y te parezca Un buen ejemplo Para tu clínica Me hace mucha ilusión Y te pediría Si no es demasiado Que me enviases una foto Me haría mucha ilusión Cuando lo pongas Y os la enseño a todos Aquí por Youtube De como le ha quedado A ella El marco En su clínica Y también La subiré en stories Y todo Si a ti no te importa Y te parece bien Porque me hace mucha ilusión Pues ahora sí que sí Este vídeo Se ha acabado Nos vemos en una semanita Mis chicos Que seáis muy felices Os deseo lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!